saludos a mi gente frame barbosa un vídeo más de la tienda el ponix aquí presentando las lechugas romanas que están ya las trasplantamos esta semana el hoy es viernes el lunes cumplen una semana el lunes este mira qué bonitas están recién sembradita la sembró un hueco si un hueco no para para darles espacio a que se expandan bien son plantas grandes de clima tropical y crecen bastante grandes y las estoy dejando un espacio si un espacio no hay nada esto cuando estén ready dentro de 22 semanitas y media más o menos la voy a empezar a vender la voy a publicar para sacarlas a venta hay este sistema de mil hay 500 sembró un hueco si un hueco no para dejar que se expandan bien hay que bregar hoy con los nutrientes hoy los nutrientes los verificamos y bajó al mínimo vamos a recargar ahorita más más adelante como una hora vamos a recargar tan que el pecho está bien los ppm están bajitos los vamos a subir la calidad de la cuesta óptima todo está muy bien así que ya les estaré diciendo cuánto creo que nos voy a dar a dos por cinco la persona venga aquí las cosechas ya la misma persona verdad le damos guantes para las cosas y pase por la experiencia donde dos romanas por cinco dólares las romanas ya saben que es mucho más grande que las que venden en supermercados de hecho la de supermercados pesan como 5 11 estas pesan más de 10 onzas y yo voy a dar dos por cinco dólares o sea que en los de que el supermercado compran 10 dólares aquí se las vamos a dejar por cinco este y este es el el sistema como va corriendo de la sobre el acuapónico tuvimos unos inconvenientes bien grandes se nos acabó el agua de lluvia que nosotros tenemos aquí el tanque de ella perdóneme regalo estamos recogiendo ahora este silvia dije luego hace tiempo la gente no te ve ayer le entregué tres asignación a las 10 de la noche y según examen después después de después de llegar del trabajo ella se queja de que es la universidad deja que salga de la universidad emprega a trabajar a la hora mi gente como les dije se me había que se me había quedado sin agua de lluvia el sistema acuapónico usa agua de lluvia llené el tanque con agua de plumas de acueducto medio tanque lo deje de velada este con oxigenación 24 horas y pase el agua para acá este pero ya llovió ya se llenó la cuestión que ha tenido pérdida de unos 6 6 peces que se le moleste el sistema estuvo como 45 días sin recircular agua y obviamente se convirtió literalmente en un inodoro sin bajar pero ya ya le hicimos recambio de salas bregamos con los clarificadores que es donde se almacenan los incrementos a diario hasta que se estabilizó el agua el agua se estabilizó esto no se veía no se veía el fondo era una mancha terrible lo que había parieron habían pececitos el miércoles creo que fue el miércoles habían más de 100 pececitos jueves quedaban ya vieron como cinco o seis nada más viernes en la mañana ya viene el ano no hay ninguno ahora ya está ahora así que menos los pececitos si no hay ninguno se los comieron acuérdense que el pez grande se comen más pequeño el padrote las hembras ya esto ya me invito pegan a seguir pariendo yo lo que voy a hacer es que la semana que viene voy a verificar bien porque yo de mirarlo mira esa puede ser que tenga huevitos en la boca no puedo aguantándolo con aguantame aquí está que está aquí esa que estoy señalando es bien probable que tenga huevitos en la boca lo sé por la posición de la boca y las agallas es fácil silvia si se ven contentos son son machos si se ven contentas son hembras es sencillito no mi gente mira aquí hay otra hembra con huevitos en la boca la acabo de ver y se me fue por el chistecito malo que dice con silvia yo no me deja por lo menos yo sé distinguir cuando digo chistes malo yo mismo este mira aquella también tiene huevitos en la boca esa que está ahí viene la posición de la boca vez que no la cierra porque está oxigenando los huevitos que tiene en la boca y las agallas las tiene abiertas para que el flujo de agua pase lo que pasa es que si las tienes en pecera vas a ver como el buche la parte lo que nosotros llamamos la papada este la tiene hinchada porque ahí es donde ya con los huevitos entonces lo que hace es que los revuelve este cada vez que coge agua los revuelve para que oxigenen al literal si eso lo que pasa que es diferente a nosotros si en lo que sí es que hay un macho grande el padrote es ese que está ahí el más grande que se ve ese que está ahí el padrote una bastante grande pero nada mi gente lo voy a dejar aquí la de presentarles el lago apónico aquí tenemos esta cama que la vamos a sembrar la vamos a sembrar si lechugas esas que están ahí se las vamos a sembrar acá aquí están los camarones que hay más hay más de 10 no sé si llegan a 15 pero más de 10 ahí si veo uno que esté por ahí silvia esa esa piedra difusora hay que cambiarla esta tapa hay que mi gente para que las piedras difusoras se tapan por dos razones número uno exceso de alga que en este caso no es de mirar la piedra difusora y no está tirando una burbuja exceso de alga que en este caso no es o el calcio que se le pega entonces lo que hace es que se pone una noche en vinagre pero y se destapa pero eso solamente se hace una vez porque una segunda vez que se haga eso se derrite el plástico mira a ver si hay camarones por ahí está en la bomba y ahí tape la cámara sin querer que yo de lado de lado de lado tiene los números arriba sí no se ven no se fueron los miramos ahí y no se ven la supo saca alguno pero me ya les presenté los camarones la mata de tomate que hacía tiempo una persona que dice varios vídeos que no logre subir por el tiempo la mata de tomate está que maduro más tomate los que nos podíamos comer estábamos cogiendo 23 tomates por día tanto para la casa de mi mamá como para mi casa y aún así muchos reventaron se pudieron en la misma mata yo los dejé ahí este nada por esta mata o si las acción no las sacamos hoy las sacamos la semana que viene para sembrar nuevas velas este y que crezcan bien pero son buenos tomates eran de buena calidad lo que pasa que ya están medios pasaditos este canto de tomate bonito estos tomates son son feos pero están bien lindos 10 la mata berenjena esperando que ya me tire berenjena y ahora la y qué bonita está ya está ready ahí está eso es una buena promoción las tenemos en la tienda toma agarra me trapa adentro nada este la vamos a eliminar para entonces hacerlo bien es que el tiempo mío me traiciona yo quedé en que está en la mesa de hidropónico le iba a trabajar yo pero baja no he podido ni trabajarla siquiera este gracias a dios tengo mucho trabajo ayer fue un día que prácticamente yo no estuve aquí estuve en en carolina y en dorado bregando con las construcciones que estamos haciendo este y ya mañana voy para los invernaderos grandes que estoy trabajando los 7 de la semana y se me hace bien duro pero aquí estamos aquí seguimos nada mi gente espero les guste el vídeo otra vez me extendí mucho espero les guste el vídeo ya voy a estar anunciando cuando a cuando voy a estar empezando las ventas como en dos semanas y media más o menos voy a empezar las ventas del sistema de de las plantas mientras tanto saben que el sistema no tengo la venta aquí en la tienda este me pueden llamar para cotizaciones se cotiza según el tamaño por este tamaño son mil plantas tenemos financiamiento paga bien poquito por ejemplo yo espero acá entre nosotros verdad se supone que yo no diga público pero yo espero sacarle esta mesa mínimo 1200 dólares en estas 500 plantas si 500 a 250 2 por 5 usted haga el cálculo y son de mil matas en el cilantro y hace más del doble este y la mesa paga bien poquito mensual la mesa de 600 plantas para 50 54 mensual y son 600 y aquí está hablando de 500 vale la pena vale la pena con el sistema financiado y sacarle dinero y con el dinero para el mismo sistema pero eso no es este tema el tema es que voy a vender las plantas ya dentro de dos semanas y media y voy a estar anunciando lo para que la vean y aquí está el tanque el agua clarita este desinfectada todo bien chévere ahí está nada mi gente espero les guste el vídeo como siempre frame barbosa de la tienda el ponix muchas gracias